Chiquis Rivera no se guarda nada, arremete contra sus tíos y Juan Rivera reacciona. Chiquis Rivera, hija de la cantante Jenny Rivera, no se ha guardado nada con relación a los problemas que han surgido en su familia. En esta ocasión, la hija de la diva de la banda, en pleno concierto recordó las palabras de su madre, cuando afirmaba que ella trabajaba por sus hijos. Esto suma un capítulo más al pleito de la familia Rivera. Luego de que la hija de Jenny Rivera dijera estas palabras que le han dado la vuelta a todo el internet, su tío Juan Rivera no fue indiferente. Juan Rivera usó sus historias en Instagram para responderle a su sobrina Chiquis. En el mensaje que dejó el productor musical indicó, pensándolo bien, bien, para tumbar a alguien, esa persona tiene que estar arriba. Y pues, la verdad, no más no. ¿500? ¿Piensas que el pleito en la familia Rivera llegará a su fin? Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.